Hay poder en el nombre de Jesús Quien murió en una cruz para darme salvación Libre soy, mis pecados perdonó Y sus brazos se extendió envolviéndome en su amor No hay otro nombre como Él No hay otro nombre como Él Hay poder en el nombre de Jesús 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 Su nombre sobre todo es Jesús No hay otro nombre como Él No hay otro nombre como Él Hay poder en el nombre de Jesús 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 Su nombre sobre todo es Jesús Nombre sobre todo Señor Por todo es Jesús Tu nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús 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 Jesús